Tú en mí reinabas, me dominabas, te burlabas de mi corazón Pero jugabas, me traicionabas, te burlabas de mi amor No te lo niego, pero te agrego que hoy en día risa me das Y hoy que te vas, hazme un favor, no vuelvas más Porque me late y es verdad, pena me da la realidad Que un cacahuate vale más que tú Porque me late y es verdad, pena me da la realidad Que un cacahuate vale más que tú Tú en mí reinabas, me dominabas, te burlabas de mi corazón Pero jugabas, me traicionabas, te burlabas de mi amor No te lo niego, pero te agrego que hoy en día risa me das Y hoy que te vas, hazme un favor, no vuelvas más Porque me late y es verdad, pena me da la realidad Que un cacahuate vale más que tú Que un cacahuate vale más que tú Que un cacahuate vale más que tú Que un cacahuate vale más que tú